Aquí Vizquén, la entrada de aquí Vizquén, donde estaremos hablando del clásico, los invito a que me acompañen, nada diferente, más de lo mismo, otra victoria del Barcelona, ya perdí la cuenta. Gracias por estar una vez más en mi canal de YouTube, que también es su canal de YouTube, El Café de Beto. Gracias. Gracias. Si usted no se ha suscrito aquí a la izquierda, hágalo para que no se pierda un solo video. Estamos hoy desde la hermosa playa de Vizquén, aquí en la Florida, casi 24 horas desde que culminó el clásico por la Liga en el Santiago Bernabéu y una vez más el Barcelona. Ahora sí, le ha dado el jaque mate a usted que le guste la ajedrez al equipo del Real Madrid. 1 a 0 con gol de Rakitic fue suficiente para alejar al cuadro merengue a 12 puntos. Se acabó la Liga, se acabó la Liga en 72 horas. El Madrid lo ha perdido absolutamente todo porque el miércoles pasado había perdido entonces en la semifinal de la Copa del Rey. Y 3 a 0 en su misma casa, en el Santiago Bernabéu. Simplemente, el Barcelona es el padre del Madrid. Cuatro victorias de forma consecutiva en la Casa Blanca. Increíble. Un equipo que no tiene ni cabeza ni tampoco tiene pies. Un equipo que consiste en Vinicius. Sí, porque lo de Gareth Bale una vez más, desastroso. Gareth Bale tal vez lo vimos en su último clásico. Sabemos que Karim Benzema, que estuvo enchufado hace algunos días otra vez en esa sequía, la inconsistencia que caracteriza a Karim Benzema. Es horrible. Un Sergio Ramos que mereció tres tarjetas amarillas. De todas formas, a Sergio Ramos lo quiero siempre en mi equipo. Es el que pone el factor H por ese equipo del Real Madrid. Y el único, un medio campo que dejó muchísimo que desear. Y un Messi por la parte del Barcelona mejor que el Messi que vimos el pasado miércoles en la Copa del Rey. Tocando el balón, calmadito, tranquilo. Gerard Piqué, el guacahuaca boy, el esposo de Shakira. Tal vez con su mejor partido. Tal vez vimos el mejor partido de Piqué. Fantástico. Barcelona simplemente es el padre del Real Madrid. Al cuadro merengue solamente le queda la Champions. Si ganan la Champions salvarían el año. Pero jugando de esta manera. Y hablando de Vinicius, algún amigo o un primo que vive en Cuba me dijo que es el atleta ideal para el triatlón. Qué malo es. Se nota que es el Barcelona, el viejo Pucu. Bueno, porque dice que el hombre corre, el hombre hace bicicleta y el hombre nada. Y de verdad que cuando está delante del portero, nada de nada. De todas formas, que es uno de los poquitos que se salva en ese conjunto merengue. Vinicius, para el triatlón, pudiera ser. Este video llega a usted de gracias a Florida Truck Parts. FTP Truck Parts, la casa con la pieza correcta que su camión necesita. Si usted es dueño de un camión o trailer, usted visita los mejores. Calidad garantizada y las mejores precios. Nada. Las mejores piezas. Nada de Mickey Mouse. 305-258-2926. Le repito el teléfono. 305-258-2926. FTP Truck Parts. Si usted no tiene un camión, no importa. Aconsejéselo a su amigo, a su vecino, que si no tiene. Suscríbase a mi canal de YouTube. Un desastre lo del Madrid. ¿Quién es el máximo responsable? Aquí Solari, los jugadores. Yo solamente le voy a decir a usted una cosa. Cómo se extraña a CR7. Cómo se extraña a Cristiano Ronaldo. Y él tranquilo. Bueno, no tan tranquilo. Porque casi también la Juventus está eliminado de las chambres. Les mando un abrazo desde la hermosa Kiwis Ken, aquí en la Florida. Solamente en Miami se goza de un clima así. En otros lugares por ahí en Estados Unidos, nevando. Y aquí, un día de playa. Suscríbete. Gracias por estar en el Cafe de Beto. Qué desastre lo del Madrid. Y aquí seguimos viviendo la vida. Y esto llegó a ustedes gracias a Florida Truck Parts. La casa con la pieza correcta que su camión necesita.